¡Aplausos! 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 El que suena mi violín es el que estaré mostrando Yo soy la mi madre, pero está demostrado Viene suena mi violín, y se lo está demostrando Un vuelco voy a decir, yo sé que estaré escuchando Con el triunfo a los solís, el que estuvo amenizado ¡Gracias! 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 Gracias a Dios, buenos felicitos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!